En una época de transformación, yo decido mi futuro. Cambios, desafíos, retos, tanto por recorrer. No le temo a nada, porque sé que tengo las herramientas necesarias para lograrlo. Decido avanzar, porque el futuro le pertenece a quienes luchan por sus sueños. El mundo está cambiando, y decido ir un paso adelante. Inscripciones abiertas para el 2023. Universidad Mesoamericana, ¡vamos un paso adelante!